Capítulo 4 Recuerdos que van y vienen Desde ese día, la vida dio un vuelco para Sunset Todo era muy distinto, en el instituto apenas se metían con ella y podía ir por los pasillos sin temor a que la parasen o la arrinconasen Tanto sus amigas como Shine supusieron un punto importante en ese cambio Y se lo agradecía todos los días, especialmente a Shine, con el que empezó a quedar más de seguido A partir de entonces tenía más tema y conversación con sus amigas ¿En serio te pagó el mes que debías a tu casero? Gracias por ver el video 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 La Academia para Unicornios Talentosos de la Princesa Celestia Destacaba enseguida por ser una institución donde primaba la disciplina y las ganas por aprender Normalmente la prueba a superar es dura Sunset pudo comprobarlo por sí misma aquella vez A pesar de que las cosas acabaron yendo a la mejor de lo que ella esperaba Jardín, ¿te apuntas? Será divertido, habrá ponche y juegos la unicornio Levantó la vista del libro que se encontraba leyendo Mirando a su compañera con gestos eñudo Blossom que das cuenta de por qué estás aquí Inquirió entonces ella ¿Eh? Pues para aprender magia, claro, exacto Se espera mucho de todos nosotros, ¿sabes? No sé vosotras, pero... Gracias por ver el video Gracias. 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 Fluttersy comentó. Siento haberte hecho recordar tan malos momentos. Sunset no debía haberte preguntado. No pasa nada Fluttersy. Si ha sido hasta mejor. Gracias por escucharme, chicas. Para eso estamos murmuró Rainbow. Las penas se digieren mejor con amigos. Siempre estaremos aquí para apoyarte. Dulzura, no lo olvides. Ya se lo habían dicho unas cuantas veces, pero eso daba igual. Cada vez que sentía su amistad incondicional, no podía evitar emocionarse como una niña pequeña. Sin decir nada, las abrazó sorpresivamente, tratando de abarcarlas a todas entre sus brazos. Gracias. 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 ¿Por qué dices eso? Vamos, sabes perfectamente de qué te hablo Los dos se miraron por un momento, sin apenas pestañear En ese momento, se oyó algo en el bar ¡Gracias! 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 y Sunsec soltó las llaves. Él la rodeó la cintura con los brazos y ella se asió de su cuello, disfrutando. Gracias por ver el video.